Yo soy RubenDostenet y continuamos trayendo al canal de YouTube algunos de los combates que jugamos en Twitch, en este caso de VGC 2021, correspondientes en esta ocasión a la Serie 9 y a la temporada 20. Y os dejo con los combates. Para potenciar al Carcall... O a Can Algo Raro. Bueno, con Faye en principio no aprende ataques de agua. Ahora, será cuando me sorprenda y me lo coma. Umbreon Rilabum, vale. De hecho me interesa tirar la sorpresa al... Umbreon. Y que me active el Seguro de Debilidad en Tiranizar. Bueno, me ha decidido un crítico. Y el Umbreon se ha quedado paralizado. Restos. Vale. Pero en principio aquí es fitoimpulso al Umbreon. Aunque puede y protecciona a Tiranitar. Espero que no haya ido a por Tiranitar. Bien. Ya, es que era o protege o cambiar. Porque me iba a comer un fitoimpulso. Pero viendo que estaba el Umbreon... Urshifu. De fitoimpulso al Urshifu. Obviamente. Y cambiamos... A Zaddos, te diría. Cambiaría a Fini por el caso del Urshifu. Por el tema de... Vale. Sale Koalosal. Bueno, se va a llevar el fitoimpulso igualmente. Lo malo es que dentro de lo que cabe le activamos el Seguro de Debilidad a ese Koalosal. Fitoimpulso... Obviamente sobre Zaddos. La Tormenta Zarandea a Zaddos. Zarandea a Rilabun. Voy a tirar el giga más... ¡Hoy va! Se me ha olvidado. Vale. Se me ha olvidado una cosa. En Zaddos. Y es cambiarle el ataque. Porque tiene pico taladro. Y debería llevar... Porque que tengo detrás para Dinamaxizar. Tiranitar. Vale. Lo va a hacer... O a lo mejor tira a la Maxi... Si... Esta. Pues seguramente tire el... El Aquayef. No. Digo que tire la Maxi barrera, ¿no? Vale. Y el Urcifu lo evita para variar. Vale. Ya he subido la velocidad. Me he equivocado aquí. Vale. Pierdo a Zaddos. Espérate. Bueno. En la arena. La... Si tú... Tenía banda Focus. Porque digo... Espérate porque el fitoimpulso va con... Pero si tiene banda Focus... No... Me da igual. De hecho aquí... Fini. Porque... El fitoimpulso... Eh... Dinamax, Fini, Maxi y Chorro. Ahora sí que estoy flipando. Como no tiré un Maxi barrera... El cual os sal... En este turno. Vale. Maxi ignición. Bueno, voy a perder a... Ahí la boom. Vale. No. Y lo va a perder. El Maxi... El Maxi Chorro lo mata. Vale. Me golpea la giga roca... Pero me recupero con los restos... Y más la hierba... Que ha puesto. Con lo cual... Sale... Tiranitar. Y ahora... Por lógica... Debería... Ir... Con fitoimpulso a por Fini. Es que si me multiplica el ataque... Creo que lo mato con desahogo... Al Rila. Me mata. Uno. Bueno, espérate. La def... Bueno, pero es ataque físico. Creo que me mata. Dos. Sí. Espera. O no. No, no. Me mata. Vale. Creo que me mato con desahogo a... Vale. Bueno. Eh... Ray Lagoon está muerto. Lo que pasa es que no me va a salir la doble. Protec ni de broma. Muchas gracias... Muchas gracias... Vale. Vale. Acuayet me mata... Obviamente. Pito impulso. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Ya no me quedan turnos de Gigamax. Pensaba que el desahogo lo mataba. Tengo que hacer un cambio y modificar el ataque de Zat 2. Y tengo que comprobar los Eps en velocidad de Aia de Tiranitar porque a lo mejor le cambio a Ali. No creo que me mate el Urshifu de nada. Aunque me metiera crítico con el Azote Torrencial. Y el Maxi Estela en principio lo... Bueno, el Fuerza Lunar lo mata. Vale. En principio no me debería matar con nada el Urshifu. Al no ser que se tire detección... Vale. Se bajan las defensas. Así que... Ahí está. Vale. Tengo que modificar el ataque de... El Zat 2. Que no tiene ningún sentido que lleve pico taladro. Pero... Te diría de mantener... Y depende de con qué empieces. Si empieza... Thor con... Benusur. Quitarle el... Clorofila. Empieza dos Clorofilas. Vale. Me gusta. Me gusta. No. Porque no me interesa... Para nada que me meta... Para nada que me meta... El clima. El clima. Seguro debilidad. Seguro debilidad. Le podías haber quemado... En vez de darle el golpe crítico. Hasta luego... No me gusta lo que me salsa... Medordor. ¿De qué? No. No. No müssen. No. 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 Vale, súbete lo que te dé la gana. Vale. 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 Si se lo carga, se lleva un invite isnio. Debo ver si se lo cargaba, pero no. O bueno, da igual. Ahora en teoría debería jugar a Garton Vale Campo de Fini Y Maxipuño ¿Por qué? Porque si me intenta dormir No lo puede hacer A no ser que me haya hecho La Overpredite y me ataquen El lado de Vale Fini ha atacado el ataque En principio en forma de Inamax no me puede hacer Vale No amigo, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias amigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Me ha hecho! Bueno, espérate Porque puedo tirar la sorpresa con Incineroar Al Venusur Y el Fuerza Lunar en principio mata al Garton Ha ido con toda por tiradita En el rango de vida en el que está esto lo mata Y si tira un terremoto Mata a su Venusur Vale Venusur Protect Incineroar sorpresa Nada va a tirar terremoto ¿Pero qué dices? Golpe ¡Venga ya! ¿Algún Hash Max ya? No sé Porque es que encima va a activar la Clorofila Ah, no, no, no No puede activar la Clorofila Es que es increíble Es que contra los dos críticos ¿Qué haces? Ya, eso es lo único bueno Pero aún así Posiblemente la combinación De tinieblas más Eh, yo de hojas O bomba lodo ¡A tomar otro crítico! ¡Viste, no! ¡Tres críticos! Es acojonante Vamos full a por el Koalosal en principio Bueno Ha hecho un inicio Que no esperaba Tampoco hemos Tampoco hemos empezado Tan mal Ahora que lo pienso Chorro arena Para romper bandas Focus Lo único que me como La intimidación Pero bueno Vamos a recuperar La bajada de ataque No hace al mol Tres grande O sea que la estrategia Es Koalosal Vale Bien No aguanta el incinero Aunque se tome la valla Creo que lo mata Tiranitar Bueno Espérate A lo mejor no No, no lo mata Pero bueno Se ha quedado Me subo el ataque Lo recupero Ida y vuelta Pensaba que iba a utilizar En este caso Me saldrá la última palabra Bueno A ver a quien mete Pero de todas maneras Koalosal Y que va Proteger al Koalosal Maxilito fuerza lunar Ya Pero si mete Al Urshifu Para tirar a Koalosal En el próximo turno Vale Le voy a reventar La estrategia La banda Focus Daría igual Si hubiera atacado Al Koalosal Pero ya no tiene forma De activar La estrategia Porque le queda Incineroar Y le queda Hombre Podría activarla Si le tiro yo Escaldar Cosa que no voy a hacer Por el momento De hecho Voy a tirar Fuerza lunar O cambio Bueno De hecho Me puedo subir El ataque A más uno Si le reviento Descaldar De narices Vale Intimidación Intimidación Vale Y el Maxilito Va Ahí Tira un Maxipuño Bueno Da igual Bueno Dato interesante Tenía el más rápido Que ese Mol 3 Con lo cual Si Fini Es más rápido Que el Mol 3 Quiere decir Que Zatos Es más rápido Que ese Mol 3 A no ser que ahora Tire el Maxiciclón Y en la VAC Que tengo Zatos Incineroar Avalancha Fuerza lunar Vale Va a hacer Grandear Mol 3 Porque no puede Hacer grandear Koalosal Obviamente No le va a matar El fuerza lunar Y le vamos a activar La cólera Lo que me da miedo Es activar el seguro Debilidad Y fallar La avalancha Cólera No lleva seguro Debilidad Maxiciclón Vale Fini cae Es vida Esfera Si acierto La avalancha Ya está Porque En teoría No me mataría El Vale El coalsal Lleva Witness Police Pero bueno Nice Muy bien Amigo Anote Muy bien Da igual Esto está acabado Voy a meter Azat 2 Ahí va Y se me ha olvidado No guardé ayer Cuando le cambié El vendaval Ahora se lo cambio Pero El hecho Meto a Azat 2 Por un simple hecho Y es más que nada Porque Si ataca Con el rayo solar Y me mata Puedo meter A incinerar Y golpear Con sorpresa Y tener el turno Gratis Luego Para hacer Daño Buen combate Porque le hemos quitado La amenaza Básicamente Da igual Fuerza bruta Lo reventaba Es que Ha sa Ha salido Como un mal Machat Contra mi Yo voy a dejar Este vídeo Por aquí Gracias por verlo Recordar que Si queréis Más combates Los tenéis En el canal De Twitch El cual tenéis Tanto en la descripción Del vídeo Como en la imagen Que veis en pantalla Y Ahora si Gracias por ver el vídeo Podéis dar si os ha gustado Favoritos Os ha encantado También podéis Suscribiros al canal Dejarme Preguntas Dudas Opiniones Subgencias En la caja De comentarios Y nos vemos En otros vídeos En el canal de Youtube Con combates De VGC En otros vídeos En el canal de Youtube O en los directos En Twitch Adiós